Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Susana. Sí, mami. Susana, mira tus juguetes. ¿Cómo puedes ser tan destructiva? Lo que sucede es que ya no hacen juguetes como no hacía antes. ¿Me dejas tener un gatito para jugar? Yo cuidaré bien. ¿Puedo? ¿Puedo? Claro que no puedes. No volverás a tener nada hasta que aprendas a cuidar tus cosas. Y ahora, vete a jugar. Hola, gatito lindo. No te asustes, gatito lindo. No voy a hacerte daño. Voy a cuidarte muy bien. Mi mami no quiere que tenga un gatito de verdad para jugar, pero tú eres distinto. ¿Cómo haces para que la cara se se ponga tan roja? Voy a bañarte, gato. Hay que tener cuidado al bajar las escaleras. Te puedes lastimar. Lavado, exprimido, enjuagado, secado, al vapor. ¡Susana! 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 Mami, has pedido un gato en esta casa. Oh, ya déjate de esas tonterías. Anda a jugar. Sí, mami. Sí, mami. Con esta manta eléctrica te sentirás mejor, gatito. Jogaremos a la comidita. ¿No te gustaría un plato de ensalada con sardinas? Sí, sí, sí. Muy bien. Aquí está. Ensalada y sardinas. Acábalo todo. Ensalada y sardinas. Ya terminé, gatito. Estás curado. Vea el próximo capítulo de esta serie. El capitán electrónico en el espacio exterior. El capitán electrónico en el espacio exterior. He tenido una idea, gatito. Oh, vamos. No te pasará nada. El capitán electrónico en el espacio exterior. Venga, gatito, vamos a hacerlo de nuevo. Susana, ¿de dónde sacaste ese gato tan roñoso? Me lo encontré. ¿Puedo quedármelo? ¿Puedo? Sí, mami, ¿puedo? Bueno, está bien. Quédate. Pero tendrás que darle un baño, alimentarlo y darle atención. Eso es todo, amigos. ¡Suscríbete al canal!